No sé qué quiere comenzar Bueno, al principio, como les decía Cintia, felicitaciones a ambas Y saber primero si iban contando los votos por dentro Algunas de las nascunas cámaras, veíamos que una iba Como sabiendo, ponemos el desembate para la virreina Pero bueno, reina y reina, iban contando los votos Pero es una sensación que iban teniendo a medida que se iban sabiendo en los números Hola, la verdad que no, es tanta ciudad, con perro, con niña De toda la gente que veía, la verdad que no contabilicé los votos Al principio, los dos o tres primeras sí Ya empezaron a votar a ser más chicas, porque no escribimos bastante parejos a la votación Y así que me sorprendió mucho Mis compañeras me decían, nada, chicas celestes, contabilicé todos mis votos Claro, me decían sus votos, sus votos y yo no creía nada No lo creía, así que me sorprendió bastante porque la verdad que no contabilicé nada los votos Como yo he interesado, me parejo, entonces como que tampoco podíamos dejar una buena cuenta del voto Estoy muy contenta de que se parezca de la mejor manera todos los hermanitos Y estaré viviendo en todas las fiestas Y bueno, espero que se vea el acuerdo como lo he hecho desde mi video nuevo Que se va a ver el resultado Estoy muy contenta de que se parezca de ustedes en qué fue en lo que yo creo que más que nada es todo el aprendizaje y el crecimiento que tenemos como personas y cada vez que hacemos para chicas porque fue un grupo increíble mucho compañerismo son muchas cosas nuevas que son buenísimas así que creo que es muy bueno todo esto en qué fue lo primero que pensaron cuando las nombraron reina y mi reina la verdad que serían amigliados no pueden pensarlo solamente grabamos familia llorando y me hicieron emocionar así que las emociones me bloquearon un poco así que no tengo la oportunidad de pensar en eso pero yo creo que no mañana pasado cuando se te lo pide en la tierra tendré que ver qué hacer y obviamente poder llevar a su juan más alto y contar con el apoyo de la población y no poder darles a él y también la comunidad y mi reina y no poder y no poder te lo pide y no poder una persona y además de eso lo damos muy bien ¿Qué les dijeron cuando les fueron a saludar a ellos? Yo creo que hay mucho compañerismo también de ellas y eso también lo hace que ocurren en personas, que son muy bien lesionados. Acá chicos, para 012 y 4 noticias, felicitaciones por tu ayuda. Preguntarles si cuando se presentaron en sus departamentos veían muy lejana la posibilidad o muy cerca de poder llegar a ser rey ni de reina. Sinceramente, en mi caso, yo me presenté para poder obtener todo esto que dije. El crecimiento como persona, las abujadas, las cosas buenas, todo. No lo veía como una posibilidad de estar, no sé, concentrada en que todo fuera fluyendo como la idea que pasara a Dios. Pero bueno, fue todo una sorpresa y estamos súper contentas. Bueno, yo lo veía como una meta porque creo que cada uno de nosotros para ellos nos presentó.